Las damas grises de la Cruz Roja de Barranca Bermeja están de aniversario, cumplen 40 años. Esa es la idea, que la gente sienta que nosotros encuentran ese apoyo que necesitan. Quisiéramos darles más, pero la situación es un poquito limitada, pero en algo contribuimos para el bienestar de quienes nos necesitan. Trabajamos en los colegios de la Comuna 7, en la Escuela Policarpa Salavarrieta, en un programa con los niños que se llama Ser Mejores. Entonces, tratamos de que estos niños fortalezcan sus valores para que sean los mejores ciudadanos del mañana. Y es que la labor social cumplida durante cuatro décadas es reconocida por todos. Invitamos a todos los invitados especiales que tenemos, que nos colaboran a través de todo el año y de todos los años, nos invitamos a nuestra celebración de los 40 años de las damas grises en Barranca Bermeja. Y la celebración es en un auditorio de la UCC, a las tres de la tarde. Allá pues vamos a tener reconocimientos a las damas grises que han sobresalido durante todo el año y en el tiempo también, porque tenemos de muchos años. Sí, hay unas señoras que cumplen 29 años, entonces va a haber reconocimientos y vamos a estar de verdad muy unidos, nosotros, la Cruz Roja Total, con la comunidad. Con una actividad especial, las damas grises de la Cruz Roja de Barranca Bermeja celebran esta fecha trascendental.